Si tus labios se juntan y se vuelven a abrir, dos sonidos con magia te van a salir. Si tus labios se juntan y se vuelven a abrir, tú ya sabes que es lindo lo que puedes decir. Colam, mamá. Colap, papa. Colam, mamá. Colap, papa. Colam, mamá. Colap, papa. Colap, papa.